En un PMW En un PMW En un BMW Cristina y Melisa Cristina y Melisa Melisa, 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 Melisa Yo tengo más tama Yo tengo ma fama Yo tengo ma fama Ma fama, ma fama, ma fama, ma fama Yo vivo en la luna Yo vivo en la luna Yo vivo en la luna La luna, la luna, la luna, la luna BMW En un BMW Police, hit the floor, everybody, hit the floor Police, get down Llegó un lambón Llegó un lambón Llegó un lambón Lambón, 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 lambón Yo vendo sour Yo vendo sour Yo vendo sour Sour, 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 sour Fumame un joint Voy a fumarme un joint Voy a fumarme un joint Un joint, un joint, un joint, un joint BMW En un BMW En un BMW W, 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 W En un BMW En un BMW En un BMW En otra noticia Andrew Pentegras cayó preso anoche Por droga Continuamos Después de estos anuncios